Vale, uff, 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 vale, mira A ver, mmm... Este señor Este Es muy feliz, ¿vale? También Además, este señor tiene algo Y es que no es cualquier señor Oh, se lo pago El Goku No, 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 es un señor con una corona Ajá Entonces, este señor, pues va por la vida Diciendo, oh, tengo una corona Tengo una corona Pero es que este señor, no solo tiene una corona Tiene un montón de cosas detrás suyo Muchas, 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 muchas Muchas, muchas, muchas Oli, ¿están haciendo spoilers? A ver, esto O sea, este señor ¿Qué es? Eso No, a ver, si tiene una corona, ¿qué es? Un rey Vale, ¿y un rey qué tiene? Hijos Aparte de hijos, tiene un legado, ¿no? Eh, no Legado Eso Tiene marcado un cuadro ¿Tiene cuadros? No, estos son cuadros Estos son casas, por ejemplo Casas Él tiene súbditos ¿Cómo se llama? Ah, League of Legends Propiedad Yo qué sé Vale, ¿cómo se llama todo lo que tiene un rey? Un rey, ¿no? Vale, parecido a un rey, ¿no? En vez de ser un rey Imagínate que fuera un emperador Empero Emperio Ahí está A ver dibujar Claro, es que no sé No sabía qué dibujar O eso O el rey chino, ¿sabes? También, también Emperador chino Emperador chino Ah, me toca a mí ¿Qué dices? Le he puesto los ojos De verdad A mí me toman los más pequeños Una chela Además, si lo he puesto como Amalala, ¿sabes? En plan, con mayúsculas No, pero la L es mayúscula Chela Una mano Sí Agarrar Guante Tiene uñas Medio, bueno Manipura Empalmarse Yo creo que la de empalmarse No la vamos a olvidar nunca Esto es muy raro, ¿eh? A ver Así Esto es una mano De alguien feliz también Y ya está Ya, 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 ya está Cota uñas, sí, sí ¿Cómo? Ahí, ahí ¿Si digo eso? ¿Si digo eso? Es la mano más preciosa Que he visto Amputar ¿Has visto? Amputalo, por favor Que se será amputalo Esto 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 Ah, vale, vale, vale Meñique Ah, que no lo sigo bien Me he llevado tres puntitos Guau, con tres puntitos gano, ¿eh? Yo creo que está claro Tío, no fuese a la ropa Y origan lo siente Yo he quedado supera, 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 sí Todo el reaccionado fue el trono estelo Sí, claro, ¿eh? Ah, vale, vale Venga, otro, otro Esto es un señor Que es un señor Mira, esto es un señor Que tiene un plato aquí Entonces En plan Está aquí el señor Oh, oh, oh Voy a comérmelo todo Ah, ah, ah Ah, ah Y entonces Es un cómino Parece el calamar de Splatoon Y el tío no es ¿Qué se cuesta? Tiene aquí pues esto Sin pago Gordito Oh, my God Toma 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 eso Y esta sí Toma eso Cachis Siempre esperáis a que yo la falle Para acabar el dibujo Es muy malo Pero es muy grande, ¿no? Ese plato Para tener una ensalada ahí O sea, es que Yo pues he puesto comirón Por si acaso En serio ¿Por qué a mí me tocan estas cosas tan difíciles? Venga, va Venga, va A ver, miren Aquí está Doña Doña Lunachella Que gorda ¿Por qué soy yo? No, la de arriba Ah, vale, vale Me he pillado Y tiene un, este Es que soy malísima contando historias ¿Qué es eso? Un instrumento Pero esta soy yo Parece un cuchillo Y esto es una cosa Para preparar Eh, a ver Ah, no, esa soy yo Tanto dibujarme A ver, eso es Ay, ya sé que es Y aquí hay cositas Pero no sé ¿Cómo se llama? Y de repente las hace Posh, 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 posh Posh Y este Y terminan con cositas así Tristes y pequeñas Uy Qué estrés, eh Para aceptar esto Por favor Yo no sabía que fuera esto Yo pensaba que era algo más De comida De Yo pensaba que era algo más De utensilios Sí, yo también Y no, no No pensaba eso Vale, vale A ver Este niño Este Es pequeñito Pero Vale Este niño Cuando crece Pues va A un lugar A la tumba En serio si es En serio No puede ser No puede ser No lo puedo creer Le pegaba A este niño Le pegaba a nene No se me ocurre nada, eh Es un esto O sea Porque es religioso El sitio Ah, bueno ¿Qué es eso? Luna, el niño ¿Dónde va? ¿Dónde puede ir un niño? A la iglesia, ¿no? Te lo has jugado Eso Yo qué sé Tú pasas a una iglesia Estabas pasando En moraguillo Pero ¿No habéis ido Al colegio religioso? No No Ah, bueno Pues yo sí Por eso pongo una cruz Porque Ah, vale, vale, vale Es que se me ocurría Monaguillo Pero monaguillo no cabe Ah, que me toca a mí Vale Joder, qué fácil A ver Un hombre Con dos ojos No ¿En serio? Pero tío Me lo toqué He dejado acabarme dibujar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver ¡Ay, no! ¡He cancelado de la luna! ¿Qué era? ¿Por qué lo has cancelado? He quedado segundos ¿Qué ha sido sin querer, joe? ¿Era cocinero? ¿Era cocinero? Completamente Encima no me ha dejado botar ¿No era? He quedado el tío ¿Luna me ha dejado en tercera por tu culpa? Bueno, yo he de monar Pero estoy muy raro Yo estoy Solo pensando De que Cero tiene un hack Y se ha metido En el ordenador de luna No Y encima pone cancelar El turno Automáticamente No, pero casi yo sin que dejo ¿Sí? 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 Siempre la tengo que cagar Es que más me narices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!